Estamos viendo las imágenes, esa camioneta blanca que ustedes están divisando, que chocó contra otra de color gris, bueno, en esa blanca circulaba el Ministro de Salud de Corrientes con Martín estas cajas que ni más ni menos adentro llevaban vacunas contra el COVID-19. Todavía no se sabe muy bien en qué contexto. Sí, ahí estoy, ahí estaba viendo las cajas, estaba viendo las cajas justamente que dicen Ministerio de Salud de la Nación, ahí las estábamos viendo. Recordemos que el traslado de vacunas tiene, conlleva un protocolo. Sí, un protocolo que en algunos casos es refrigeración, ahí estamos viendo más de cerca, mirá, fíjate abajo el graf, está la caja con las vacunas y ahí es donde sucedió el accidente. Decía, las vacunas tienen un protocolo, a veces refrigeración, a veces no, pero lo cierto es que no se trasladen en una camioneta como cualquier otra, como lo que sucedió en este caso, sino que son trasladadas en camionetas especiales. Recordemos el correo privado, ¿se acuerdan? Que cuando llegaban los primeros paquetes o los primeros cargamentos de Sputnik, llevaban las vacunas de una ciudad a otra, de una provincia a la otra. Bueno, acá debería suceder lo mismo, nada más que se encontró en una camioneta como la que puede tener cualquiera de nosotros y adentro estaban estas cajas con la vacuna. Déjame sumarte que el sábado a Corrientes llegaron casi 10.000 vacunas, hablamos de la Sinopharm, la China, para ser administradas a el personal docente o a policía. No es un dato menor que fue el sábado y el día después, bueno, sigue esta situación. Gracias.